En este video te voy a explicar cuáles son las 7 curiosidades de la algaafa, cuáles son las razones de su color característico, por qué es considerada como un alimento ancestral y una de las razones principales que me gustan mucho de esto es saber por qué es tan investigada actualmente. Mi nombre es Cintia Mejía y estoy aquí para compartirte 7 curiosidades de la algaafa. ¿Sabías que Afanisomenon flos acue, también conocida como algaafa, ha sido objeto de intenso interés tanto por parte de la comunidad científica como de los entusiastas de la salud? Aunque se ha estudiado por sus posibles beneficios para la salud, como su capacidad para combatir el estrés oxidativo y apoyar el sistema inmunológico, aún hay mucho que descubrir sobre esta alga verde azul. ¿Cuáles son los secretos detrás de su antigua historia de uso por parte de las tribus nativas americanas? Sumérgete en el fascinante mundo del algaafa y acompáñame a descubrirlos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas las notificaciones de las siguientes investigaciones que realizaré para ti. Comenzamos. El algaafa como alimento ancestral. El algaafa es una de las formas más antiguas de vida en la Tierra y se cree que ha existido durante millones de años. Su capacidad para adaptarse a una amplia gama de condiciones ambientales la ha mantenido presente a lo largo del tiempo. Color único. El algaafa es conocida por su distintivo color azul-verde, que es el resultado de la combinación de pigmentos como la clorofila, la ficocianina y los carotenoides. Este color característico la hace fácilmente identificable en los cuerpos de agua donde crece. Biodiversidad del lago Clamat. El lago Clamat, en donde se encuentra el algaafa, es uno de los ecosistemas de agua dulce más biodiversos de América del Norte. Además del algaafa, el lago alberga una variedad de especies de peces, aves, plantas acuáticas y otros organismos. Beneficios para el ecosistema. El algaafa no solo es beneficiosa para los humanos, sino que también desempeña un papel importante en el ecosistema del lago Clamat. Como alga fotosintética, el algaafa ayuda a mantener la calidad del agua al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno durante la fotosíntesis. Resistencia a condiciones extremas. El algaafa ha desarrollado adaptaciones para sobrevivir en condiciones ambientales extremas, como cambios de temperatura, altos niveles de luz solar y variaciones en la composición química del agua. Esta capacidad de adaptación la hace especialmente robusta y resistente. Uso en la industria alimentaria y cosmética. Además de su uso como suplemento dietético, el algaafa también se ha utilizado en la industria alimentaria como ingrediente en productos como barras energéticas, bebidas y alimentos para animales. Además, sus propiedades antioxidantes y nutritivas le han llevado a ser incluida en productos para el cuidado de la piel y el cabello. Investigación científica en curso. El algaafa continúa siendo objeto de investigación científica en una variedad de campos, incluyendo la biotecnología, la medicina y la nutrición. Los científicos están interesados en explorar sus posibles aplicaciones en áreas como la medicina regenerativa, la terapia celular y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Estos datos curiosos resaltan la fascinante historia, biodiversidad y potencial de la algaafa como un organismo único y beneficioso tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. antioxidante. Si bien se han documentado una serie de beneficios potenciales asociados con el consumo de la algaafa, desde su capacidad antioxidante hasta su posible apoyo inmunológico y cognitivo, es importante tener en cuenta que aún queda mucho por aprender sobre esta alga y sus efectos en el cuerpo humano. Si quieres saber más de esta maravillosa alga, te dejo aquí el video en donde te cuento todo acerca de ella. Y si quieres obtener todos sus beneficios de una forma sencilla de tomar, tan fácil como disolver un sobre en un vaso de agua, visita mi página web y contáctame. Te atenderé por medio de WhatsApp. Si es horario de la Ciudad de México, muy seguramente te atenderé personalmente. Y si es un momento especial del día, algún colaborador de mi equipo podrá ser el primer contacto y luego yo me pongo al corriente. Nos vemos en la siguiente investigación. Gracias por llegar hasta aquí.